Es promotora de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres. Se llama Fernanda González Viramontes y a sus 14 años de edad cuenta en su haber con tres libros publicados. Fernanda, reconocida por su trayectoria promoviendo los derechos básicos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, principalmente en la equidad de género, insiste en la necesidad de un cambio de actitud si se quiere erradicar la violencia contra el sexo femenino. Las niñas y los niños somos los principales que tenemos que comenzar con el cambio porque no somos el futuro de nuestro país, somos el presente y lo estamos cambiando. Estoy en una edad importante para comenzar precisamente a hablar con ellas y con ellos acerca de este tema tan importante. Los casos de violencia aumentan considerablemente y es por ello que para su erradicación el cambio, asegura, debe iniciar desde el hogar. Se está dando cada vez más y que precisamente se tiene que erradicar en la prevención, en los valores que se fomentan dentro del hogar. Lo primero es tener una comunicación con nuestros papás. Es muy importante que no ocultemos, por ejemplo, con quien estamos hablando. Es muy importante que no ocultemos los tipos de contenidos a los que estamos accediendo. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias! ¡Gracias!